Ricardo Monreal Ávila, presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, informó que las mexicanas y los mexicanos respaldan el trabajo que ha hecho Andrés Manuel López Obrador como presidente de México. Tal como te informamos, los directores encuestadores de El Financiero, Mitofsky y Reforma revelaron en el programa Despierta Coloret que la popularidad de AMLO se ha ido incrementando un punto por semana desde que comenzó el gobierno de la Cuarta Transformación. Roy Campos, director de Consulta Mitofsky, declaró que el incremento de la aprobación del político tabasqueño no se debe a que se dirige al pueblo de México en las conferencias matutinas, ni a los programas sociales de la Cuarta Transformación, sino a un fenómeno extra. Por su parte, Alejandro Morena, director de encuestas de El Financiero, aseguró que el respaldo ciudadano de más de 80% que tiene el presidente se debe a que practica una estrategia de comunicación y que su gobierno trajo cambios que la gente pudo notar. ¿Qué dijo Monreal sobre la aceptación de AMLO? A través de su cuenta de Twitter, Ricardo Monreal dijo que las encuestas telefónicas más recientes indican que la mayoría respalda al presidente Andrés Manuel López Obrador, las mexicanas y los mexicanos respaldan el trabajo presidencial de Andrés Manuel, así lo hicieron saber en las recientes encuestas telefónicas. El exgobernador de Zacatecas agregó que desde que existe este tipo de mediciones ningún mandatario en el país había registrado una aceptación de 85%. Desde que se hacen estas mediciones ningún presidente de México había tenido esa aceptación. Las mexicanas y las mexicanas y las mexicanas y las mexicanas. Las mexicanas y los mexicanos respaldan el trabajo presidencial de Andrés Manuel, así lo hicieron saber en las recientes encuestas telefónicas. Desde que se hacen estas mediciones, ningún presidente de México había tenido esa aceptación. www.pi.twitter.com barra codos irsiad, Ricardo Monreala. Arroba Ricardo Montreala, februari 14, 2019 En la imagen que Monreal Ávila agregó a su tuit se detalla que la aprobación presidencial de AML o no la tuvieron ni Barack Obama, expresidente de los Estados Unidos, ni Angela Merkel, expresidenta de Alemania, ni Emmanuel Macron, presidente de la República Francesa, ni Vladimir Putin, mandatario de Rusia. Con información de la neta noticias y la cuenta de Twitter de Ricardo Monreala y la foto, tomada del Twitter de Ricardo Monreala y la anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook.com ¡Suscríbete al canal!